El dedo en el pie, ¡socorro! A favor Del vide Pues bueno, mientras hiciste, pues por qué no, a favor Doraemon Pintarme los labios con pintaguñas El dedo en el pie, ¡socorro! A favor Sí Puede ser Puede ser Claro Cualquier Sí, encima cocina muy bien, ¿eh? Sí, pero cualquier cosa así que pueda cocinar No sé, carne, pescado... Con guarnición Con guarnición buena Con cebolla Super caliproca de cocina de dodo Hay una palabra muy buena que lo describe ¿No es cierto, Bert? Anda, dísela De acuerdo Es... Super caliproca de cocina de dodo La vejez es mental Pero físicamente... Eh... A los cincuenta y cinco o así ¡Vamos! 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 ¡Vamos!